Rap del de antes cabrón, checa lo guau, rap, rap real wey, 787 el clan, 787 el clan, ya Entre cuatro paredes con rap encerrado, mi jersey holgado, gorra de helado, el micro en la mano del rap, ahora vivo obsesionado, del mundo real desconectado, desequilibrado, es de por vida, no es pasajero wey, rap y buen rap, ha, acá con el 7, los nikes sucios, igual que mi nivel, cuadermi alias, aka aquel, haciendo letras desde la secundaria, Empiezo a grabar en la prepa con la banda, no hay mensaje, mis letras son pura rabia, y mis drips sucios afuera de la pharma, no esperaban más o no esperaban menos, ando en la nave y me vale verga sin frenos, rap en mi cuerpo, desde pequeño, 787 el punto sello, perro, perro. El gordo y el flaco, va de nuez conectando, es muy difícil que esto suene mal, el gordo y el flaco, va de nuez levantando, partiendole la madre a la instrumental, el gordo y el flaco, va de nuez levantando, es muy difícil que esto suene mal, el gordo y el flaco, va de nuez conectando, levantando la bandera del 7, mamá. Perdóname mamá, he vuelto a pecar, no he sido buen cristiano ni lo seré jamás, el único logma que adopto es el rap, pues no hay un reglamento, escuchaste pendejo para hacer rap, no existen escuelas, me la pelas, tú y tus velas, cuando sea, así que como veas, no, no somos gangsters, nada de pandillas, nada de maleantes, solamente caminantes, enamorados del arte. Si, nuestra vida es un desastre, solo porque no complacemos a nadie, mentalmente enfermo, rayo cuadernos, con más letras que apuntes, lo único que supe fue que me fui, pero el rap me llamó y tuve que resurgir, los problemas se ven lejos en el fondo de un vaso, no hay retraso, en mi vuelo paso y sueño con ser mejor. No me doblo, no me rompo, no hay temor, 787 los especialistas de terror, si me arropan los profesionales no hay error, como dije no me quiebro, hoy celebro, porque puedo, llego pedo, pues voy tendo, directo pa'l cantón. Tres minutos me tardé, se maforo en verde, me destapé y otra vez a beber hasta perder el control. Es muy tarde para consejos, pa' con los audífonos puestos, solo escucho rap, me gustan otros géneros, pero este es especial. Rap no es mentira, rap es realidad y también es el medio por el cual me expreso. No sé si lo hago bien o mal, pero lo hago igual, por ahí andan diciendo que soy peleonero, que me siento muñero y ando de verguero. Para nada camarada, no va por ahí, pero eso sí, si quieres problemas los vas a conseguir, así que mejor vámonos tranqui. Lavarse no tiene sentido para mí y la fiesta tiene que seguir, botella y botella si hay ferie en la cartera, sino con unas chelas, el ranchito, lo que sea, no le pido nada a nadie para empedar. Me vi pero agua, si te descuidas, tu bebida se convierte en mía, el alcohol robado sabe mejor, me dijo el cuater y tenía razón. También trucha o me quedó tu encendedor, se me sale lo mañoso con unos tragos de ron. Nadie vacía vasos como los siete cabrones, nosotros nos intoxicamos con devoción. El gordo y el flaco va de nuez conectando, es muy difícil que esto suene mal. El gordo y el flaco va de nuez levantando, partiéndole la madre a la instrumental. El gordo y el flaco va de nuez levantando, es muy difícil que esto suene mal. El gordo y el flaco va de nuez conectando, levantando la bandera del siete mamá. ¡Suscríbete al canal!